Música Hola, soy Aguilar de Rebonica Muñecas con el Kat Y en este vídeo vamos a hacer el vestidito de la muñeca romántica He cogido una tela de 30 de largo Lo que es largo del vestido son 30 Por 60 de ancho ¿Vale? Ahora vamos a coger el dobladillo de arriba El dobladillo de abajo Y le vamos a poner Le vamos a colocar la puntilla Una vez que ya tenemos el dobladillo de arriba El dobladillo de arriba tenéis que dejarlo un pelín ancho Como de un centímetro, un poco más Para poder meterle luego la cinta Y en la parte de abajo Ya hemos colocado la puntilla Ahora colocamos la tela derecho con derecho Así de esta forma Y cosemos por la parte de atrás Pero muy importante Que estas dos partes de aquí Estén a la misma altura cuando cosáis Porque si no luego al darle la vuelta se verá una más arriba que otra Voy a coserlo a la máquina y ahora os sigo explicando Ya tengo el vestido cosido Ya veis que este vestido es súper fácil de hacer Y ya he cosido por aquí Le he cortado el sobrante Y veis al darle la vuelta La puntilla queda perfecta No queda una un poco más arriba que otra Vale Pues una vez que ya tenemos el vestido cosido Vamos a empezar a meter la cinta Vamos a necesitar esta aguja Que es la misma Que utilizamos para Para pasar la cinta en el pantalón Metemos la cinta por aquí Y en este caso En vez de ponerla por fuera Como iba en el pantalón La vamos a meter por dentro Cogemos la tela Y vamos metiendo Esto es súper sencillo de hacer Y queda el vestido luego súper bonito Y así vais metiendo Hasta que lleguéis al final Y sacáis Justo por ahí Antes de la costura Sacáis La costura intentar tocarla Lo menos posible Para que luego no se nos abra Y ya una vez que lo tenemos así Pues sacamos la cinta De esa forma Y ahora Nos cogemos la muñeca Nos cogemos el cuerpo de la muñeca Y le metemos el vestido Le metemos el vestido Y ajustamos Ajustamos bien Y le hacemos Y le hacemos Un nudo Y dos Y así ya se queda bien Sujento Y aquí podéis hacer Y aquí podéis hacer dos cosas O hacerle un lazo Y lo dejáis así O yo en este caso Lo voy a cortar Porque no me gusta el lazo ahí Entonces lo corto de manera Que no se vea nada Por la parte de atrás Y coloco la costura A la misma altura Que la costura del cuerpo Vale Una vez tenemos el vestido así Ajustamos Ajustamos bien Y ahora le vamos a colocar La La puntilla Si queréis que se os vea el pantalón La parte de abajo del pantalón Un poquito Pues bajáis un poquito más el pantalón O hacéis el vestido un poco más corto Podéis hacerlo de las dos formas Yo en este caso lo he hecho de 30 Pero si veis que lo queréis un poquito más Más corto Pues lo hacéis de 25 Una cosa así Que al final no son 30 Porque quitándole el dobladillo de arriba Y el dobladillo de abajo ¿Veis? Así se ve muy feo Pero ahora Le vamos a meter la puntilla Para la puntilla Yo en este caso Le voy a poner esta puntilla No le voy a poner la misma de abajo Porque no me queda Pero vosotras en el kit lleváis Lleváis ya la La cantidad de puntilla necesaria Incluso a lo mejor os sobra un poquito Y entonces Vamos a colocarla ahí De esa forma Empezamos por la parte de atrás Nos cogemos la pistola de silicona Y ponemos un poquito de silicona Justo donde vamos a empezar Pegamos ahí La puntilla Dejamos que seque un poquito Para no quemarnos Ya veréis lo chula que queda esta muñeca Queda súper bonita Y la pena Es que no se No se aprecia en el vídeo Ni en las fotos Cómo es realmente la muñeca Porque es una muñeca muy grande Una muñeca de 50 centímetros Que luego también depende De cómo le pegáis la cabeza Si se la pegáis un poco más arriba Pues será más grande Si se la pegáis un poco más abajo Pues será más pequeña Y entonces vamos ajustando Completamente Después del vestido Ya lo colocaremos bien Vamos ajustando Así de esta forma ¿Veis? La puntilla Hasta llegar Otra vez a la parte de atrás Y entonces cortamos Dejando como Un centímetro así Para poder darle la vuelta Y colocamos silicona Justamente aquí Y pegamos Ponemos un poquito de silicona Esto si queréis coserlo Pues también lo podéis coser Pero a mí me resulta Mucho más cómoda La silicona en algunas cosas Y además queda mucho mejor sujeta Que cosiéndolo Una cosa pegada A algún silicona En tela Eso ya vamos No se despega no Y una vez que ya Lo tenemos pegado Pues Colocamos bien el vestido ¿Veis que chulo queda? Colocamos bien por detrás también Que se nos quede justamente La parte de atrás Mira lo que vamos a hacer Para que se nos quede Justo en la parte de atrás Vamos a pegar Un poquito aquí La costura Del vestido Con la costura De la muñeca Del cuerpo de la muñeca Y así ya se nos va a quedar Justamente ahí No se nos va a mover Una vez que ya Hemos colocado el vestido Como queremos Que quede Pues ya Si se nos ha subido Un poquito La bajamos Hacia abajo Colocamos también Por delante Como queremos Que quede Y ya pegamos Y ya pegamos Pegamos Pero nada Un poquito Un pelín de silicona Muy poco Pegamos Y eso ya no se nos va a mover Ni por la parte de adelante Ni por la parte de atrás Tampoco Luego si queréis ajustar Un poco más Como hemos pegado Solamente La parte de atrás Y la parte de adelante Que no hemos pegado Todo el borde Si queréis ajustar El vestido Pues lo podéis Mover Y colocarlo Como Como más os guste Que quede ¿Veis? La parte de los laterales No las pego por eso Porque así luego Una vez que tenga La muñeca Los brazos puestos Y todo eso Pues Ya podéis ajustarlo Como queréis ¿Veis que bonito queda? Queda súper bonita Esta muñeca Va a quedar súper chula Vale Pues ahora Vamos a Os voy a explicar Cómo vamos a pegar Estas piedrecitas Que va a llevar La muñeca Yo en este caso La voy a pegar En azul Y Porque ya os dije Que la otra muñeca Como la hice en rosa Pues esta la voy a hacer En azul Vale Para empezar a pegar Los detalles De la muñeca Nos vamos a coger Las piedrecitas Que tenéis En el kit Y un poco de pegamento ¿Veis? Yo me lo pongo en la mano Un poco de pegamento Para tela Y también vamos a necesitar Unas pinzas Os sirve perfectamente Una pinza de pila Vale En la parte de adelante Justamente Donde lleva La costura De la cabeza Vamos a pegar La primera Esto si queréis Hacerlo con silicona También lo podéis hacer Lo que pasa Que la silicona Es un poco Más Incómoda A la hora De ponerla Y también Mansa mucho más Porque este tipo De pegamento De tela Después queda Totalmente transparente Ponemos un poquito De pegamento En la piedrecita Y la vamos a colocar Justo en el centro Ahí Y en la parte de arriba Esta muñeca lleva tres Lleva una en el centro Y una a cada lado Y así Esta muñeca lleva Esas tres piedrecitas En la parte de adelante Solamente Una vez que ya tenemos secas Las perlitas estas de aquí Ya se nos han secado Ya os digo Que si queréis Hacerlo con silicona Lo podéis hacer Le ponéis una gotita De silicona A la perlita Y la pegáis Y eso seca en el momento Con el pegamento Pues tardará un pelín más Pero también es menos sucio Ensucia menos Que Que la silicona Vale Le damos la vuelta A la muñequita Y por la parte de atrás Empezamos a pegar Aquí en la puntilla Empezamos a pegar Perlita Dejando una separación De un centímetro Más o menos Lo hacemos igual Cogemos con la pinza Cogemos un poquito De pegamento Y pegamos ¿Veis? Así de esta forma Y cada centímetro Más o menos Pegáis uno Hasta llegar Al otro lado Hasta llegar a mí Al otro lado Hasta llegar aquí ¿Vale? Cogemos Ponemos un poquito De pegamento Y pegamos Más o menos Esa es la separación Que tiene que tener Una perla y otra Cogemos Cogemos Pegamos Siempre que queden A la misma Que tengan la misma Separación Una y otra ¿Veis? Voy a seguir pegando Toda la fila Hasta llegar aquí Porque si lo grabo Todo Se va a hacer El vídeo eterno Y esta muñeca Ya lleva bastantes detalles Entonces no quiero Que se hagan Los vídeos muy largos Y esto Es una cosa Ya lo estáis viendo Súper fácil Es pegar Y pegando Por el borde Y así ya De esta forma He llegado al final ¿Veis? No tiene Mayor misterio Solamente ir pegando Piedrecitas Perlitas Y pegando ¿Veis cómo queda? Queda súper bonito Ahora vamos a hacer Las mangas Y le vamos a colocar Los brazos En este caso Esta muñequita Va a llevar Va a llevar Los brazos pegados Pero si queréis También los podéis coser Por la parte de dentro Los coséis Voy a Esquilaros Como hacemos las mangas Ahora vamos a hacer Las mangas Nos vamos a coger Dos cuadraditos De 15 por 15 Y vamos a coger Vamos a hacerlo exactamente Igual que hemos hecho Con el vestido Cogemos el dobladillo De arriba Cogemos el dobladillo De abajo Le colocamos En la parte de abajo La puntilla Y ya Cerramos por la parte De atrás ¿Vale? Una vez que ya Lo tenemos así Hemos hecho exactamente Lo mismo Que con el vestido Exactamente igual Cortamos el sobrante No cortéis mucho No esperéis mucho La costura Para que luego No se abra Y ya Una vez que lo tenemos así Le damos la vuelta Y así Nos tiene que quedar ¿Veis? Por la parte de atrás Que se quede junta Y así Nos tiene que quedar La manguita De la muñeca Ahora Nos cogemos el brazo Y lo metemos dentro En este caso Yo voy a usar Hilo de algodón Pero podéis utilizar También hilo torzal Si queréis Si os viene mejor Y por la parte de atrás Voy a entrar Rematando Y voy a dar Toda la vuelta Por la parte de dentro Por la parte de dentro Voy a dar toda la vuelta Haciendo El punto envuelto Si quiero Saco el brazo Si me resulta más fácil Y así hago Por todo el borde De la parte de arriba De la manga ¿Veis? Una vez que ya tengo así Tiro un poquito Meto el brazo Llevar mucho cuidado Y daros cuenta De cuál es el brazo De Del lado izquierdo Y cuál es el del derecho Eso tenéis que tenerlo en cuenta Parece una tontería Pero bueno A mí me ha pasado Alguna vez Que he hecho dos brazos iguales Lo he hecho los dos así Y después me he dado cuenta Y he dicho Madre mía He tenido que hacerlo Otra vez Colocamos bien el brazo Lo colocamos así Colocamos bien la manga Y entonces bajamos esta parte Hacia abajo Y la cosemos A ver Cuando lo estaba explicando Se me Pensaba que estaba grabando Y no estaba grabando Bueno Una vez que colocamos así la manga Entramos por dentro del brazo Salimos Y rematamos tres veces Y se nos tiene que quedar así ¿Veis? Ahora nos cogemos La cinta Y la aguja esta otra vez Este tipo de agujas Para meter la cinta Pero esta vez La vamos a meter La vamos a meter Por la puntilla ¿Veis? Por los agujeritos De la puntilla Vamos a meter Y a sacar De esta forma Hasta llegar Al centro Y así Vamos pegando Hasta llegar al final Exactamente igual Como se ha hecho con la falda Una vez que ya hemos llenado Al final Así nos quedaría la manga Ahora lo que vamos a hacer Es subirla un poquito Y apretar El lazo Apretamos Y subimos Hacia arriba Y luego ¿Veis? Así nos tiene que quedar Y ya Hacemos un lazo Y así nos quedaría La manga La ajustamos bien La colocamos bien Así nos quedaría La manguita De la muñeca Vale Ahora una vez que ya tenemos El brazo terminado Lo vamos a pegar Al cuerpo Yo en este caso Lo voy a pegar con silicona Pero si queréis Si queréis Que Coserlo Perdón Si queréis coserlo Pues lo coséis Por la parte de dentro Siempre Para que por fuera No se vea nada Pero yo en este caso Lo voy a pegar Ponemos Por la parte de dentro Ponemos un poquito De silicona Así Y pegamos Así A esta altura ¿Veis? Sujetando bien Sin soltar Hasta que Hasta que no haya secado La silicona Así nos quedaría el brazo Ya de la muñequita Pegado ¿Veis? Ahora vamos a hacer el ramo El ramo es muy sencillo También Vais a ver Que es muy sencillo Pegamos bien Voy a sujetar Con alfileres Así De esta forma Ahora Cogemos el corazón Que tenemos en el kit Y se lo ponemos En la mano Así De esta forma Y vamos a Hacer el ramo Que lleva en la mano Para hacer el ramo Vamos a necesitar Un palito Que ya lo lleváis En el kit Y vamos a necesitar Esto es como Una especie de esparto Entonces vamos a empezar Poniendo justo ahí Un pegote de silicona Pequeñito No muy grande Así ¿Veis? Y pegamos Dejamos que seque Y le vamos dando la vuelta ¿Veis? Así Lo vamos forrando Esta muñequita Es muy fácil de hacer Lo más complicado Es la cara pintada Pero por lo demás Es una muñequita Muy sencilla Y luego queda Súper bonita Una vez que ya Llegamos al final Cortamos Y pegamos Por la parte de abajo Ponemos un poquito De silicona ¿Veis? Y pegamos Y pegamos Cortamos el sobrante Y ya tenemos El palito Para hacer el rango Ahora Ahora Este tipo de esparto Lleva como pelillo Entonces Con un mechero Se lo vamos a quemar Y así nos quedaría El palito Ya forrado Vamos a empezar Pegando Primero la flor Del centro Que va a ser La azul Ponemos un poquito De silicona En la punta En la punta del palito Y pegamos Así ¿Veis? Ahí pegamos Luego vamos a pegar Otra en el lateral Ponemos un poquito De silicona Y pegamos En el lateral Ponemos en el otro lado Otro poquito De silicona Y pegamos Y pegamos así En el otro lateral ¿Veis? Y se va formando El ramo De la muñequita Y ahora Le vamos a poner La última En la parte de arriba Del ramo Pues ponemos silicona Y pegamos Y pegamos Y de esta forma Se nos quedaría El ramo Que lleva La muñequita En la mano Ahora Vamos a coger Un trozo De hilo De este De esparto Y vamos a hacer Como un lazo Vamos a cortar A la medida Que queramos A la medida que queramos Que quede Si lo queréis más largo Pues lo dejáis más largo Esto ya como vosotras queráis Y lo vamos a pegar Justo ahí ¿Veis? Debajo de la flor Lo vamos a pegar Ponemos un poquito De silicona Y pegamos Y ahora sí Así nos quedaría El ramo De la muñequita Ahora Para colocar El ramo En la mano Pues muy fácil Queremos que lo lleve Así De esta forma Le vamos a poner Un poquito de silicona Aquí Y lo vamos a pegar Ponemos un poquito De silicona Y Pegamos Ahí Y el sobrante Lo quitamos Con el dedo Con cuidado De no quemaros Sujetamos bien Que pegue Y así De esta forma Nos quedaría La muñequita Con el corazón Y el ramo Yo en este caso La he hecho Con otros colores Pero vamos Ya depende Del color Que compré Y el kit Lo tengo En rojo En azul Y pronto Lo tendré También en rosa Pues ya depende Del color Que compré Y el kit Pues así Vais haciendo Y así De esta forma Por la parte En el próximo vídeo Veremos Como se hace Las caritas Haremos dos caritas Haremos una Pintada Y otra La haremos así Como con bolitas Que también Queda muy bien Para que no sepa Pintar O no la apetezca Pintar Pues que pueda Hacerla también Música 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 Música